¿Cómo están? Buenas tardes, ánimo excelente, martes 31 grados a esta hora del mediodía, ya bochornoso, el cielo se encuentra parcialmente soleado, la imagen de nuestro Cerro de la Silla y el sur de Monterrey, la vista de la cámara ubicada en el Cerro del Mirador, en la antena de Canal 28, una tarde bastante calurosa, caliente, la que tendremos el día de hoy y es la misma tónica para esta semana debido al dominio de altas presiones. Hablando de canícula y de calor de perros, es muy importante cuidar a las mascotas ante las altas temperaturas y evitar en lo posible exponerlos al sol directamente, sacarlos a pasear, ya que mire, cuando la temperatura del aire es de 35 grados centígrados, la temperatura en el césped puede ser de 40 grados, pero ojo, en el concreto aumenta a 60 grados y hasta 68 directamente en el asfalto y eso puede hacer que las patitas de los perritos o los gatitos lo resientan, así que lo ideal por supuesto es mantener a nuestras mascotas en la sombra o de preferencia en el interior de nuestros hogares y por supuesto evitar sacarlos a pasear, definitivamente estas próximas horas no son las idóneas para sacar a pasear al perro al llegar a 37 grados a las 2 de la tarde y 38, 39 de temperatura máxima, ya más bien a partir de las 8 de la noche, que es cuando baja el sol, es cuando tendríamos condiciones más favorables para sacar a pasear al perro, así que bueno, a esa hora puede llevarlo, eso sí, hidrátelo muy bien con abundante agua. Tenemos las temperaturas máximas para hoy en otros municipios del estado llegando a 40 grados, al menos en Anáhuac, en Cerralbo y en Linares y es este enorme sistema de alta presión el que toma control del tiempo y se fortalece sobre el sur de Estados Unidos, el Golfo de México, norte y noreste de nuestro país, una tremenda ola de calor en Texas, temperaturas máximas en torno por arriba de los 40 grados centígrados y poco se va a mover este anticiclón. Bonnie se ha fortalecido, ya es huracán de categoría 3 en la escala Zaffir Simpson, avanza rápidamente al oeste, un ciclón que nació en la cuenca del Atlántico, recordará a finales de la semana pasada en el Caribe, antes de impactar Centroamérica, alcanzó el estatus de tormenta tropical, recibe el nombre Bonnie, cruza el Pacífico y se ha fortalecido hasta llegar a la categoría 3 con vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora y rachas de 220, ubicándose a 400 kilómetros al suroeste de Siguatanejo, Guerrero, una muy muy buena estructura la que tiene Bonnie, sus bandas externas llegando a las costas del occidente del país, pero su centro de circulación en torno al ojo donde se concentran esos vientos de huracán mayor se mantienen distantes de las costas de nuestro país y se va a seguir alejando de México, en las próximas horas de nuevo va a bajar a categoría 2, pero se va a mantener así hasta que por ahí entre viernes y sábado baja tormenta tropical una vez avance por aguas más frías en el Pacífico y aparece entonces muy lejos de costas nacionales, así se esperan lluvias en estados del occidente del país de manera indirecta producto de Bonnie, bastante calor aquí en Monterrey y la lluvia brillando por su ausencia, 38 o 39 grados de temperatura máxima, tarde soleada, muy calorosa, caliente en algunos lugares llegando a 40 grados, las máximas por la noche mayormente despejado estimando 29 grados a las 0 horas, tiempo estable en el noreste del país, cielo mayor a parcialmente soleado, bastante calor, el dominio de un enorme sistema de alta presión, para mañana miércoles al amanecer algunos bancos de nubes bajas debido a la humedad, súmele eso, ambiente bochornoso incómodo debido al viento del este y del sureste, por la tarde mayor a parcialmente soleado y de nuevo muy caluroso con máximas en los altos 30, para el jueves condiciones muy similares y por ahí algún chubasco aislado que no descartamos en zonas montañosas cerca de la región citrícola sur del estado y entre Monterrey y Saltillo, pero es lo más que tenemos de momento, temperaturas al amanecer mañana entre los 24 y 26 grados, bancos de nubes bajas una vez más, templado tornándose bochornosos, a capa de nubes bajas se rompe a media mañana y la tarde estará soleada de nueva cuenta y muy calurosa con temperaturas de 38 a 39 grados, 27 grados en Galeana y 29 en Doctor Arroyo, hidrátese muy bien, cuida niños, adultos mayores y mascotas, ropa fresca holgada con colores claros de preferencia algodón, próximos 5 días, un panorama que poco o casi nada cambia con mínimas de 24 grados Celsius y máximas de 38 grados y hasta 39 viernes, sábado y domingo con el cielo parcial a mayormente soleado, si acaso por ahí el jueves y el sábado algún chubasco aislado no descartamos en zonas montañosas, pero es lo más, nada de momento en el trópico, nada que nos pueda traer algún cambio con lluvias generalizadas, así que mucha paciencia. Tenga buenas tardes, cuídense mucho, mucho ánimo.